Hola que tal, buenos días, espero que estés bien y antes que nada como siempre déjame darte las gracias por escuchar este audio o ver este video. Estamos dando lectura a lo que es el tercer capítulo del libro Reinventa tu vida de Jeffrey Jung. Llevamos en la página número 42 del texto impreso y en esta ocasión estamos dando lectura a los apartados donde nos habla de seis necesidades básicas que tenemos en nuestra infancia. Estas necesidades básicas en forma general aquí la autora describe que son seguridad básica, relación con los demás, autoestima, autoexpresión y límites realistas. Ya dimos lectura a las tres primeras y ya estamos en el apartado de la autoestima. Y nos dice que la autoestima es una necesidad básica que se relaciona en la vida adulta con la atrapa vital de la imperfección y el fracaso, cuando esta necesidad básica no es cubierta. Y dice en forma general el texto La autoestima procede del sentimiento interno de que somos dignos en nuestras vidas personales, sociales y laborales. Surge de sentimientos queridos y respetados en infancia por nuestra familia, amigos y en escuela. Idealmente todos tendríamos que haber tenido infancias que apoyaran nuestra autoestima. Haber recibido amor y aprecio de nuestra familia, aceptación de los compañeros y el apoyo en la escuela. Deberíamos haber recibido alabanzas y no tendrían que haber animado sin excusa, crítica o rechazo. Sin embargo, puede que este no sea tu caso. Quizás tenías un padre o un hermano que constantemente te criticaba o creías que nada de lo que hacía era aceptable. Y que no te querían. Puede que tus compañeros te rechazaran y que te hicieran sentir que eras poco aceptado. O tal vez te sentiste como un fracasado en la escuela o en los deportes. Ya en la edad adulta, te puedes sentir inseguro sobre ciertos aspectos de tu vida y no tener confianza en aquellas áreas donde te sientes vulnerable como las relaciones íntimas, las situaciones sociales o el trabajo. En estas áreas te sientes inferior con respecto a las otras personas. Eres hipersensible a la crítica y al rechazo. Y los ratos se preocupan tanto que los evitas o te enfrentas incorrectamente a ellos. Hay dos trampas vitales que afectan la autoestima que son la imperfección y el fracaso. Estas se manifiestan con sentimientos de infravaloración en el plano personal y laboral. El fracaso Como trampa vital implica sentirse insatisfecho en el rendimiento y en el trabajo ya que existe la creencia que se tiene menos éxito, aptitudes o inteligencia que los compañeros. La imperfección como trampa vital comporta un sentimiento de que eres inherente, imperfecto, es decir, cuanto más te conozcas menos te van a querer. La imperfección muchas veces acompaña a otras trampas vitales. De los cinco pacientes que mencionamos en el primer capítulo, tres que son Madeline, Jeff y Carlton, tenían este sentimiento además de sus trampas vitales principales. Madeline es la paciente cuya padrastro abusó sexualmente de ella. Es muy común que la desconfianza y el abuso y la imperfección vayan unidos. Los niños casi siempre se culpan a sí mismos del abuso. Sienten que fueron muy malos, que lo merecían o que eran indignos de amor. Jeff, que salía con una mujer distinta, cada vez tenía profundos sentimientos de imperfección. Encubría estos sentimientos adoptando una actitud reservada y de superioridad. Por último, Carlton, el paciente que era muy complaciente también sentía imperfecto. La razón que negara sus propias necesidades era que se sentía que no merecía más. Las lesiones que afectan a nuestra autismo autoestima nos hacen sentir vergüenza, que es la emoción predominante en esta esfera. Si tienes imperfección o el fracaso como trampa vital, vives la vida con la constante vergüenza de ser como eres. Bueno, gracias por ver este video o escuchar este audio, que estés bien, hasta la próxima.